En tan solo 20 segundos y a plena luz del día fue como presuntamente en este lugar se robaron una toma de agua. Vecinos de la zona temen por la seguridad de su patrimonio en calles de la colonia Villa Satélite Calera. Y es que a decir de los vecinos la inseguridad se ha desatado en la colonia perteneciente a la ciudad de Puebla tras el retiro de guardias de seguridad siendo el hecho más reciente la extracción del registro de agua ocurrido en calle Tierra Esquina con vía Orión el cual quedó captado en cámaras de vigilancia donde se aprecia cómo el sujeto se acerca a la vivienda y sin importarle la presencia de los transeúntes inmediatamente se lleva consigo el elemento del vital líquido. Pero de repente quitaron los vigilantes no sé ni por qué de hecho para entrar acá nos tenemos que anotar y ahora pues aquí sabe ahorita cómo se ponga esto de hecho no tiene mucho que parece que se pelearon unos chicos aquí en la esquina pero ni eran de por aquí ahorita van a hacer más eso van a hacer eso más de seguir llevándose las cosas ahora mucha gente de acá deja sus cosas confiadas afuera dejan sus cosas afuera imagínense está sin seguridad los colonos aseguran que se requiere la presencia de una patrulla por la zona ya que por lapsos de tiempo en las calles se vuelven solitarias fomentando así la delincuencia y aunque saben que las labores no son únicamente de las autoridades señalan podría ayudar a evitar los robos es que sería que pusieran patrullas en diferentes zonas más que nada porque rondines algunos lo respetan y algunos policías no es más que nada que pongan una patrulla en un lugar específico para que esté en protección más que nada o ya que parte de todo el funcionamiento pongan una seguridad o personales y seguridades pues que es muy lamentable porque ahora se están robando cable tomas de agua supongo que todo lo que se no hay una solución fácil pero siempre es bueno tener vigilancia no tener seguridad ojalá pudieran brindar seguridad a la ciudadanía y trabajo aquí está corriendo en estos delitos finalmente los quejosos lamentaron que los hechos de inseguridad vayan en ascenso e indicaron que han tomado medidas de seguridad como evitar salir solos a la calle dejar sus pertenencias afuera de sus viviendas y confiar en personas que no son del sitio con imágenes de roberto valdezara y mansilla notí 13 y